el padre manuel mendoza de la compañía de jesús refiere que él fue a predicar a un pueblo de indígenas donde ellos se sentaban en una mesa grande para comerse 40 toros asados cada mes y los huesos lo tiraban a una casa vacía haciendo referencia que alimentaban a los muertos con esos huesos porque se soñaban con los familiares difuntos que gemían diciendo que morían de hambre que estaban pasando mucha hambre donde se encontraban después de muerte y después de observar eso se reunió con todo y les decían estos difuntos no necesitan huesos estos difuntos necesitan misas sufragios y oraciones y saldrán del purgatorio y empezó a explicarles la necesidad de rezar por las almas del purgatorio y no volver de nuevo a acumular huesos que de hecho muchos de ellos todavía tenían carne pegada y había un mal olor terrible en esa casa por la cantidad más bien de restos de animales que ellos ponían diciendo que era la forma en que ellos podían tranquilizar a estas almas vamos a aclarar algunos puntos acerca de esto de estos haceros de jesuita porque muchos difuntos y lo digo también por lo que he leído de las tradiciones chinas e hindúes donde los las personas fallecidas se les aparecen a sus familiares y amigos esto viene desde siglos esto viene desde hace desde hace muchísimo tiempo por eso es que ellos todavía tienen la costumbre de poner altares donde le ponen comida a los difuntos sabemos que no necesitan poner comida ni agua porque las almas no pueden comer lo que sí necesitan estas personas es las ayudas espirituales que son los sufragios y usted me dirá porque el señor permitía que antes que llegara el cristianismo estas personas soñaban con eso porque las buenas obras que hacían las personas podían ayudarlos aún no estuviera instituida la eucaristía aún las personas no le rezaban a jesucristo para que saque de las llamas del purgatorio a sus familiares y amigos resulta que si hubieron historias de personas que les decían yo tengo hambre pero la forma en que tú vas a saciar mi hambre será con la bondad será con la caridad será que tú puedas reconciliarte con la familia y esto es así porque la princesa bonde leyeres recuerden esta princesa alemana que tenía la facultad de ver las almas del purgatorio se le aparecían difuntos y les decían yo necesito de ti paz yo necesito de ti fe yo necesito de ti caridad por eso se dice donde hay más personas devotas hay más almas del purgatorio que se aparecen a pedir ayuda por lo menos que en el momento en que se vaya a hacer el recordar los difuntos verdad puedan ellas estar ahí y muchas de ellas suben al cielo donde se celebra una eucaristía por eso es necesario que nosotros vayamos de manera presente a la misa muchas almas saldrán y más saldrán si nosotros tenemos fe si nosotros tenemos misericordia esto no es cuestión de dinero esto no es cuestión solamente de la caridad y generosidad de lo que yo pueda dar económicamente se sabe que también san gregorio decía que es imposible que se vaya a perder un alma caritativa hablando acerca de las personas que son generosas se dice que van a purificar parte de sus pecados antes de morir y que no llegarán al infierno pero ya en este caso hablamos que necesidad habría de poner huesos en una casa vacía eso es una forma decía el mismo sacerdote de desprecio a muchos de ellos y otros que silentemente decía yo si fuera de mi parte le voy a poner en un sitio más apartado comida buena que obviamente se pudre recordemos que el señor lo que quiere de nosotros también es pulcritud bajo ninguna circunstancia el cristianismo debe poner altares con comida sabemos que los altares se ponen durante nueve días para rezar por el difunto está bien que usted lo recuerde que usted tenga una foto que le ponga vela sabemos que es necesario que reciban luz porque en muchas ocasiones se han dicho que ellas mismas reciben estas luces de manera espiritual pero no comida ni agua de igual forma comprender que muchas de estas prácticas ancestrales también no se pudieron abolir porque hay muchas personas que no lo saben aclarar es decir yo misma le pido al señor que mis familiares y amigos también se les aparezcan los familiares en sueños que también mis familias puedan ir en visiones y que ellos mismos puedan palpar de por sí que están pidiendo ayuda porque no es tan fácil muchas veces aclarar estas cosas ya que muchas personas lo toman como una forma de fantasía como una forma de tradición que quieren romper o simplemente como una leyenda y no lo es también es lícito que nosotros vayamos a orar por nuestros ancestros indígenas en latinoamérica o en eeuu también recuerden que se dicen que hay tú que hay cementerios indígenas en eeuu especialmente que están contaminados que se dicen que están malditos algunos de ellos por los demonios que invocaban asimismo se le llaman demonios indios o seres indios a personas que se les montan de hecho yo he sabido de varios casos en santo domingo super caso por el caso de una posesión de una muchacha cerca de mi casa en el campo donde ella de si ella se identificaba a sí misma que era un un indio que la posee a ella y efectivamente era un demonio que los indígenas en esa área hace cientos de años atrás invocaban y al parecer ella tuvo algún tipo de puerta abierta algún tipo de invocación y entonces aprovechó para entrar recuerden que las personas que practican guija por ejemplo que leen cartas que leen horóscopo que buscan abrir puertas al esoterismo también son puertas para que los demonios puedan entrar entonces no son niños no son indígenas son demonios que se hacen pasar por ellos hay que pedir discernimiento al espíritu santo para saber cuándo es una alma errante o cuándo es un demonio porque estas cosas pueden pasar es decir hay exorcistas que ellos mismos relatan como en un solo cuerpo de una persona se han escuchado voces de bebés se han escuchado voces de almas errantes y se han escuchado voces de demonios también que son a los que hay que reprender en este caso nosotros a lo mejor a través del tiempo en nuestras familias que venían con una tradición santa o una doctrina sana sería la palabra sin involucrarnos con las prácticas ancestrales sean cuales sean sino con el catolicismo puro es más fácil que nosotros podamos permitir que nuestras almas de nuestros difuntos suban al cielo pero cuando nuestras prácticas católicas vienen contaminadas junto con otras creencias que nada tienen que ver con la iglesia hay que buscar la tradición española de los años por ejemplo de los libros que yo leo de los años 1500 a los años 1800 es es un evangelio puro es decir no te lo van a contaminar con otras filosofías no te lo van a contaminar con racionalismo no te lo van a contaminar con otras clases de creencias con el paganismo porque al fin y al cabo nuestra creencia debe ser pura en muchas maldiciones se romperían si hasta de nuestros ancestros indígenas empezamos a pedirle al señor que los libere de donde se encuentran de las cadenas de las prisiones de lo profundo del purgatorio y así nuestras familias también tendrán mucha más liberación que el señor lo bendiga los guardes le muestre sus rostros los árboles le muestre sus rostros